Ha saltado la alarma de que Mirador de Montepinar no va a ser igual después de la temporada 12. Entonces nos hemos venido aquí al centro de Madrid para ver qué opina la gente sobre esta mítica serie. Estoy pensando que yo vengo muy de vis-a-vis, entonces voy a ver si encuentro algo más de la quesa vecina que me acompañe. Mira, esta chica se parece a Carlota. Estoy haciendo un reportaje de la quesa vecina y te pareces mucho a Carlota Boza, no sé si sabes quién es. Sí, soy yo. Eres tú y dice, pues soy yo. Sí, bonita, muy bien. ¿Me puedes ayudar? Pero que es verdad que soy yo. Muy bien, muy bien. Así, así quiero que lo hagas. Habla pueblo, habla. Tú y yo es el mañana. Habla pueblo, habla. Habla sin tener. La voz del pueblo. Bueno, tengo que deciros que Carlota me ha enseñado el DNI y sí que es ella. Sí, ahora, ahora. Al final sí, ¿no? Al final sí era yo, vale. Cuéntanos, Carlota, esta noticia que nos ha dejado locos de que Mirador de Montepinar va a desaparecer. Pues a ver, el otro día Alberto apareció diciéndolo. Ah, yo, para mí. Sí, lo dijo y a nosotros nos lo comentó, pero realmente no sabemos lo que quiere hacer. No sé, no sé nada, no sé nada. Vemos los repetidos, los de la prima y cuando como lo repiten, pues todos lo vemos. ¿No perdéis el hilo? No, no lo perdemos. Hace mucho tiempo que no la veo. Es que hace mucho tiempo que no la emiten. Sí, pero el factoría edificio se la sigue poniendo. Constantemente. Y una hermana mía que está allí, esas, antes de que diga lo que está... Venga la hermana a tu... Cinta, ven pa' acá. ¿Qué te parecen los nuevos episodios? No, los episodios de aquí no hay quien viva. Pero bueno, esto es un escándalo. La que se avecina, amiga. Me lo sé de memoria, la que aquí no hay quien vive y la de la que se avecina. Un aplauso muy fuerte, sí señor. Una del recio. ¿Del recio? Sopla aquí. Uy, pongo el micrófono. Sopla aquí. Cortad esto porque esto es muy verde. Pues me gustan todos porque son muy cómicos todos. Sí, sí. Pero el que más, usted tiene pinta de ser fan del recio. Te llevas cada sorpresa. Bueno, sí, a mí se me gusta mucho también. Pare, pare que me canso, señora. La de lente aquí no hay quien viva. ¿Me estás llamando puta? Me estás llamando puta, en mi... A mí me gusta el recio y me gusta el este. ¿El este? ¿Cómo se llama? El presidente. Enrique Pasto. Este. ¿Y los niños, los hijos de los cookies, os gustan? No, a mí los niños no me gustan. A mí tampoco. Tengo cuatro nietos y no quiero más niños. ¿Cuatro? ¿Cómo en la que se avecina? No quiero niños ni en la tele. La niña de ella, cuando ha crecido, la ha salido un poquito putiti. Lo ha dicho. ¿Pero la actriz o el personaje? Hombre, el personaje, claro. ¿Y la actriz qué te parece? La actriz, la actriz muy bien. Estupenda. ¡Ay, nos han pillado! Fuera del plato la niña, ves, ligerita, ligerita. Que el padre la tiene que ir a buscar detrás de los bancos. ¡Madre mía! Me está cayendo en un momento. Hola. ¿Os gusta la que se avecina? ¿A ti también? Vale. Y ya está. Y esa es la noticia. Bueno, deciros que venimos de Huelva, ¿eh? Que no somos de aquí, ¿eh? Somos de Huelva. Estupendo. La mía, pero ya no. ¿Por qué? Porque es muy mal ahora. Se ha vuelto cada vez peor. Toma, tomate. Los personajes son muy malos. Los actores aún... ¿Los hijos de los cookies te gustan? Los lo hacen mal, pero... Ya no son tan niños, ¿eh? Lo hacen mal. ¡Tú, yo, yo! Hace mucho que no es veo, lo siento. Mira, la estás viendo ahora mismo. ¡Coño! ¡Joder! Vale, no he dicho nada. Venga, vamos. Lo veo mal, mal, mal. Verdadera mal. Con un in-tri borchenoso. ¿Has visto alguna vez la que se avecina? Vamos. ¿Sí? ¿Eres fan de FDF? Sí. ¿Aida también lo ves? Mi hija le encanta. Yo era idita. ¿No has visto Nuncaida? Ay, que no he visto Nuncaida. ¿Sí que lo he visto? Sí. Ella estuvo trabajando en dos series al mismo tiempo. Tú trabajabas en la que se avecina. Bueno, era doble. O sea, para las escenas de acción. Anda, que te estoy quedando conmigo. Sí, te estoy quedando contigo. Hazme una foto con ella, por favor. Si quieres salir con el micro, más corporativa la foto. ¿En serio? ¿Tú eres...? Sí, sí. La hija de... A mí me gusta el... Amador. Amador. Menudo ejemplo para los niños. Hola. ¿Qué es la hija de Amador? ¡Ay, que se vea! ¿Estás con el novio un poquito despiporra? ¿Eh? Que tú estás ahí desde su vida. Podemos hacer un sondeo de cuántas personas le dicen lo mismo. ¿Dónde sale esto? ¿Esto? No lo voy a ver porque soy de Palma. ¿Qué ha dicho? No lo voy a ver porque soy de Palma. ¿Qué emo? Pero esto llega también a Palma. ¿En Palma tenéis internet? Claro. ¿Esto es de internet? ¡Ay, vale, vale! Vale, me alegro mucho. Te lo juro que mi hija se va a volver loca. Que vengo de Palma, Mallorca. Ya, ya. ¿Dónde hay internet? ¿Nos has contado? Hombre, por favor. ¡Qué mona! Es que mi hija se vuelve loca. Hola, Batman. Hola. ¿Veis La que se avecina? No. ¿Por qué no te gusta o por qué...? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? La que se avecina, una serie. No, no la he visto. Ah, me habías dicho que no sin saber que te había preguntado. Es que no te había entendido. No, no entiendo nada. ¿Querías llamar a tu hija y que hable con Carlota? Estoy con Carlota, la de La que se avecina. ¿El manos libre? ¿Cómo se pone? Aquí. Amanda. Habla, habla. Hola. Hola. Dile lo fan que eres. Soy de club de fan, soy muy, muy fan. Ay, me ha dado vergüenza. Estoy aquí agarradita, me ha hecho fotos y todo más bonita. Cariño, te lo juro. Le he hecho una foto y ya han venido conmigo. Me están grabando, eh. Qué mona, estamos agarradas de la mano. Aquí está en Mango. ¿En Mango, en la tienda? Sí. Ah. Haciendo publicidad. Pero para, para, que no eres la pantoja. Chica, no me vas a llevar más. ¿Usted conoce a Celar Reino, seguro? Claro, no la voy a conocer, eh. ¿Es amiga suya? Celar Reino. Hola, buenas noches. ¿Ha hecho alguna película del destape con ella? No. No. No me ha salido la oportunidad. ¿Nos puedes cantar la Maresta Arce? La Maresta Fresquibili, Fresquibili, Fresquibili. Me da mucho gusto. Nos hemos venido a la puerta de Mango a ver si es aquí donde trabaja la hija de la señora de Palma de Mallorca. Yo creo que tiene que ser esto. Llevamos todo el día buscando. Mira, perdone, perdone. ¿Es usted de Palma de Mallorca? ¿Y si la hija no es de Palma de Mallorca? Ahora me has dejado loco. Cuidado con este que está loco. Ay, ¿qué ha pasado? Que no lo esperaba. ¿Quién es? Eh, Carlota. Claro que sí, campeón. Pero no te pongas roja. Yo no les pregunto, prefiero dejarles ver como... Ahora van a ir apareciendo todos, están aquí todos. Ah, hostia. No, eso ya es broma. Ah, joder. Hay mucho, mucho, no sé, que se monte tanto lío, tanto follón. Me gusta. El drama que no hay en mi vida lo veo ahí. Más drama con el Richie. Tiene que ser con el Richie. Por el nuevo, el nuevo. El nuevo, el nuevo. Yo por ir variando. O cualquiera, el que sea. A mí me va a petrecer uno rubio. Pues rubio. A ponerle uno rubio. Mira, él es un poco rubio. Un poco de bote, pero... Un poco rosa también. Sí, es que era rojo, estaba puesto rosa, rubio. Es raro mi pelo. Sí, yo no digo que trabajen mal. Yo eso no lo digo. Pero caray, que nos pongan algo nuevo. Espera, es que yo ni nuevo lo quiero, que no. Personajes favoritos. Vicente. Mi espíritu animal es yo. Te representa, ¿no? En unos años. Muchísimo. Yo, Vicente, totalmente. Quiero que me digas alguna frase ahí, Gregorio o algo. Podrás entrar en mi cocina, podrás dormir en mi habitación, podrás dormir en mi sofá, pero el mando no se toca. Es la cara de un ganador. Dígame una frase, dígame una frase. Ay, ay. Que tengo el pelo pobre, que es que tengo el pelo pobre. Y qué guapito soy y qué culito tengo. Madre mía, menos mal que se ha parado, señora. ¿Cuánto juego nos da? Ahora te ha tocado a ti. A mí me gusta mucho la cookie. Gañan. Putón. Gañan. Putón. Gañan. Putón. ¿Sabéis lo que le va a pasar a la que se avecina a partir de la temporada 12? Que se acaba. No se sabe muy bien lo que va a pasar con ella, pero no va a seguir siendo igual. ¿Qué puede pasar con este edificio? Que se muden todos. O algo. Vale, sí, sí. O sea, eso es una posibilidad, que la serie podría continuar. Pero en otro edificio. ¿En otro edificio? Joder, es que son fans de manual. Lo que va a pasar es que para el spin-off van a coger la familia de Amador. O sea, mi familia. Y va a pasar que va a salir un hijo nuevo de Amador. ¿Os lo presento? Hay que darle un... Mira, este es el nuevo hijo de Amador. O sea, pues te pareces, tío. ¿Perdón? Me parezco a Amador. Sí, un poco. Ay, no es biológico, no es biológico, pero es un nuevo fichaje. Está bien. Todavía estoy yo ensayando. Habrá que verlo. ¿Herman Astro? Claro. Va a haber tema ahí. No sé si habrá... A lo mejor hay algo tema en plan los serranos. ¿Pero qué tipo de generos sois vosotros? No lo sé, no lo sé. Uno más uno son siete. Y todavía no nos han pasado guiones. Espera, que tiene pinta de estar guay. Sí, sí, sí. Le voy a tener un buen fichaje ahora. Gírate, que no te escuche. ¿Os gusta? Sí, sí, sí. No lo va a ver. Tiene que haber buen chaval. ¿La que se avecina, la conoces, la serie? No, no soy de acá. ¿Sabes por qué tienes que verte la que se avecina? ¿Por qué? Pues además sí que está muy guay, es súper guay la serie. Y muy guay, y muy guay. Tiene una actriz que también es muy guay. Me encanta, está muy guay, está muy guay. Y es muy guapa y tal. Y Carlota Boza. En Instagram, tiene un Instagram... Ya está, está haciendo spam. La busco en Google, a ver si te suena. Tiene unas fotos a veces un poco exageradas. Sí, ahora sí que la he visto. Por la calle las puedes haber visto. ¿Crees que te la puedes haber encontrado en algún momento? ¿No te suena? No. Están mostrándose imágenes de Carlota Boza, la actriz. No una reportera que está aquí ahora mismo ni nada. No. Soy yo, ¿vale? Esa soy yo. ¿Hace una foto? ¿Venga? No sé quién es, pero oye, por si acaso nos hacemos una foto. Es el casting de la que se avecina aquí. ¿Cómo? ¿Qué dice usted? El casting de la que se avecina nos habían dicho que era por aquí. No le sé decir, disculpa. ¿Y a usted le gusta la que se avecina? Pues no tengo tiempo para verlo. No tiene tiempo. Pero sí para hacer tres horas de cola, ¿eh, señora? Que está aquí en Doña Manana. No tengo ni 20 minutos.